Este fin de semana comenzará la reducción de pistas en Vicuña Maquiena para la construcción de un nuevo corredor del Transantiago. Las obras se realizarán en el tramo que va desde Mirador hasta Vicente Valdés. Queremos conocer más detalles de este proyecto y para eso tomamos contacto con el director de transporte público metropolitano, Guillermo Muñoz. Buen día, señor Muñoz. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, Paola? Buenos días. Bien, pues preocupados estamos por Vicuña Maquiena. Sabemos que esto va a ser un incordio grande y también sabemos que va a haber medidas de mitigación. Queremos saber cuáles son las medidas y cuánto van a mitigar. Bueno, lo primero es, efectivamente, preocupados estamos de que durante la etapa de construcción no existan grandes atochamientos y no se genere una gran congestión. Pero también estamos contentos porque estamos inaugurando una obra que es bastante importante para el desplazamiento de todas las personas que viven y usan transporte público en el sector suroriente de la capital. Así podemos iniciar esta obra que finalmente va a contemplar un corredor, una vía exclusiva para transporte público de 8,4 kilómetros. Partiendo allí en el 14 de la Florida, en Vicente Valdés, llegando hasta la comuna de Santiago en la avenida Mata. Pasamos por la Florida, Macul, San Joaquín, Ñuñoa, ¿cierto? Y creemos que beneficiará no solo a más de 60.000 usuarios de transporte público, sino que también a los vecinos, a los vecinos de esas comunas que verán mejorado también el entorno. Esta obra lleva además paisajismo, lleva vía exclusiva, mejora y ordena el tránsito. Así que efectivamente, por un lado preocupados, pero también contentos con el inicio de esta importante obra. Señor Muñoz, ¿qué aumento de velocidad va a significar esto para los buses? En general, la experiencia nos indica que los corredores de transporte público aumentan en casi un 50% las velocidades de los buses. Esperamos que este corredor también se comporte de la misma manera. Este tema de la infraestructura para el Transantiago fue uno de los grandes cuestionamientos que se hizo inicialmente al proyecto. Con esto nos estamos poniendo al día y en ese sentido, ¿cuánto de ese saldo, digamos, de esa deuda estamos cumpliendo con este avance por una de las calles, de las avenidas más importantes de Santiago? Bueno, es parte del plan de mejoramiento que ha anunciado la Presidenta. Estamos reimpulsando el plan de infraestructura. Es efectivamente una deuda que tenemos con el sistema de transporte público. Pero es también una necesidad y un derecho también y una política que apunta a la igualdad. No es lo mismo un automóvil que transporta una a lo más dos personas que un bus que transporta a 40 personas. Por eso, prioridad del transporte público también significa políticas de más guía. Así que estamos poniéndonos al día en varios aspectos en ese sentido. Y por eso el plan de mejoramiento apunta fundamentalmente a una mejora y un reimpulso de la inversión en infraestructura para el transporte público. Director, el compromiso con la ciudadanía es que esto esté inaugurado. ¿Exactamente cuándo? Bueno, son distintos tramos con los que nosotros vamos a abordar esta obra. Esta obra en particular, este tramo que va, es 1,2 kilómetros, que va desde Vicente Valdés a Mirador Azul, el tramo sur. Nosotros creemos que va a estar terminado a fines del año 2015, principios del 2016. Pero ya empezamos con la licitación del tramo norte, que va desde Avenida Mata hasta Carlos Valdovino. Ese tramo lo más probable es que esté terminado hacia el segundo semestre del año 2016. Y finalmente rematamos con el tramo centro, Carlos Valdovino a Mirador Azul. Y ese va a estar ya a fines del año 2016 terminado. Es decir, el año 2016 tendríamos el corredor de transporte público de Cuña Maquena, desde Puente Alto, hasta el centro de la capital, completamente terminado. Creo que es una muy buena noticia. Vamos, como digo, irnos poniendo de a poco al día. Señor Muñoz, queríamos abordar otro tema que también tiene que ver precisamente con el Transantiago, con el transporte público, que tiene que ver con la vulnerabilidad que se ha detectado en las tarjetas VIP y en particular con el conocimiento que se tenía de ello por parte de las autoridades a cargo del Transantiago. ¿Qué tan vulnerables son estas tarjetas y cuál es el riesgo que se está corriendo por estos días con la circulación de estas casi 5 millones de tarjetas que están activas, digamos, en la capital? Bueno, efectivamente se ha señalado que hace ya un tiempo distintos hackers han señalado la forma en que se puede vulnerar la tarjeta VIP. efectivamente existen en el programa y hoy día fue liberado, lamentablemente, una aplicación para teléfonos móviles, lo que hizo que mucha más gente accediera a una aplicación para poderla alterar. Nosotros hemos estado permanentemente siguiendo y detectando aquellas tarjetas que están siendo o clonadas o adulteradas. En ese sentido, quiero señalarles que el fraude al que nos hemos visto expuestos es bastante menor. Solo un dato, desde septiembre del año 2013 hasta septiembre de 2014, 1.500 tarjetas fueron detectadas en las que se cometía este fraude. Esas tarjetas son inmediatamente bloqueadas y no se pueden seguir utilizando. ¿Qué pasa? Sí, pero lamentablemente con esta aplicación que permite ocupar los teléfonos móviles ha aguantado bastante más. Tenemos ya 26.000 tarjetas bloqueadas. En este sentido, quisiera apelar a la responsabilidad de los usuarios y también comentarles que el más perjudicado en este asunto van a ser aquellos usuarios que están usando la aplicación, porque primero se les va a bloquear la tarjeta, va a quedar inutilizada. Hay usuarios escolares, van a quedar sin su carne escolar. Pero además se van a exponer que haya sanciones, no solo multas, sino que sanciones judiciales para quienes sean sorprendidos. ¿Pero es un delito esto, señor Muñoz? Esa tarjeta porque esto es un delito. Es un delito, efectivamente, esto es un delito. Se configuran varias tipologías, pero serán los tribunales los encargados, pero efectivamente existe un delito. Quien adultera la tarjeta está cometiendo un delito. Director, haciendo eco, por supuesto, del llamado que sucede a la responsabilidad de cada uno de nosotros, de mantener y usar nuestra tarjeta como corresponde, pareciera que todos los esfuerzos o todo lo que está pasando desde el aparato estatal es reactivo. Hoy día el Mercurio nos contaba que esta tecnología que se usa en los plásticos, que es la tecnología MIFARE, es usada desde hace 11 años y que nunca se ha modificado ni modernizado. ¿No hay también algún mea culpa que se haga desde la autoridad de no mantener las tarjetas con tecnología de punta o con algo un poco más moderno? Bueno, se está permanentemente trabajando en implementar mejoras. Lamentablemente, la introducción de nuevas tecnologías, en nuestra opinión, tiene que ser de manera pausada porque tiene que permitir primero una transición que no genere ningún inconveniente al usuario. Esto es un sistema crítico para toda la ciudad. El cambiar el sistema de pago puede generar una gran complicación, lo hemos visto en el traspaso de un sistema tecnológico a otro, en que se generan colapsos e inconvenientes importantes en la ciudadanía. Nosotros estamos de a poco mejorando la seguridad y la tecnología de la tarjeta, pero asegurándonos siempre que lo principal sea que no se sufra ningún impacto por los usuarios en este cambio. En ese sentido, quisiera comentarles, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en desarrollar sistemas que nos permitan detectar más rápidamente los fraudes que se puedan cometer, pero también estamos trabajando en incorporar mayores medidas de seguridad para que, finalmente, con las tecnologías hoy día vigentes, no sea posible tan fácil incorporar o hacer algún fraude con la tarjeta. Pero, señor Muñoz, más allá de la fiscalización que puedan realizar y de la supervisión, ¿están pensando ustedes en realizar un cambio de tarjeta o van a perfeccionar el sistema que tenemos hoy día con la tarjeta VIP? Es parte de los análisis que estamos haciendo, de los estudios que se están haciendo, ¿cuál es la tecnología más adecuada para el Transantiago del futuro? Es una migración que se va a tener que producir, yo diría, en los próximos tres años, una migración lenta hacia una nueva tecnología. Hay que recordar que hoy día hay 15 millones de tarjetas, 5 millones de esas están permanentemente activas, es decir, migrar a un parque distinto requiere de un tiempo bastante largo. Pero, efectivamente, ¿se va a cambiar, entonces? Estamos haciendo los análisis para incorporar una tecnología distinta, efectivamente. Director, pero más allá de los análisis, ¿usted está en posición de confirmar lo que dice el Mercurio respecto a que se sabía de la vulnerabilidad de estas tarjetas desde el año 2007? Se lo pregunto porque si es así han pasado 7 años, desde que se conoce la potencialidad que había de que existieran problemas. No, yo no tengo conocimiento de que desde el año 2007 se tenga certeza de que se pudiese vulnerar. De hecho, lo más importante acá es que no se ha tenido un ataque masivo a las tarjetas VIP, a pesar de que, insisto, no sé si del 2007, pero se conocía de antes, se habían liberado las claves para poder acceder a la tarjeta. Pero la tecnología no es, en ningún caso, una cuestión que pueda estar disponible a todas las personas para poder concurrir a un ataque masivo. Así que, como digo, independientemente de que se sabía, ya sea porque tenemos sistemas de detección prontos, no había habido nunca una adulteración importante de tarjetas, más bien, diría, un fraude bastante menor. Bien, Director Guillermo Muñoz, queremos agradecerle su tiempo con CNN Chile, que tenga un buen día. Buenos días. Buenos días.